A un año de distancia cumplimos con la obligación de todo servidor público y rendimos cuentas de nuestras acciones. Trabajar para servir no es un lema, es una forma de vida. Significa no dejar pasar un solo día sin la defensa y mejoramiento del entorno ciudadano, realizar leyes que impacten positivamente y llevar a cabo acciones que sirven a la ciudad. En la Asamblea Legislativa, desde la tribuna, con argumentos sólidos y enérgicos, defendimos los derechos y la posición de los ciudadanos. Rechazamos el incremento desproporcionado a las tarifas de agua que propuso el gobierno del Distrito Federal, ya que representa un duro golpe para la clase media. Así también encabezamos la defensa contra los aumentos al metro y al impuesto predial, lo que atentaba contra la economía de las familias más necesitadas. La decisión del alza al metro es una responsabilidad exclusiva del gobierno de la ciudad. Dimos una gran batalla en el Pleno para evitar que se aprobara una nueva ley de establecimientos mercantiles que contenía graves aberraciones. Impulsamos reformas para agilizar la apertura de negocios, combatir la corrupción y garantizar seguridad a los clientes y a la sociedad en general. Presentamos, a nombre del Grupo Parlamentario del PAN, una nueva ley de establecimientos mercantiles para el Distrito Federal. Un asunto al que mayor énfasis hemos puesto en esta legislatura ha sido el tema de salud pública. Por ello, en toda y cada una de nuestras acciones demandamos al gobierno del Distrito Federal convertir los servicios de salud en el eje rector de la política social, a fin de hacer realidad este derecho para los capitalinos. Impulsamos desde la presidencia de la Comisión de Población el blindaje del presupuesto de salud, en un afán por atender no sólo de manera inmediata, sino a largo plazo las necesidades de más y mejores servicios médicos para la población, considerando los cambios demográficos que presentará la capital, donde se prevé el incremento de la población de adultos mayores. De esta manera garantizaremos los servicios médicos y medicamentos para los capitalinos. En la búsqueda por eficientar la labor de detección oportuna del cáncer de mama, impulsamos conjuntamente con la Comisión de Salud reformas a la ley para maximizar los recursos y elevar la calidad de este servicio. Logramos que la Secretaría de Salud pusiera atención y ejerciera su labor de vigilancia en centros de belleza, clínicas, spas y domicilios particulares donde se realizaban operaciones y procedimientos estéticos de forma ilegal, exigiendo la instalación de la Agencia de Protección Sanitaria, órgano encargado de esta tarea. Propusimos vincular el programa PREPA-SI a programas de prevención de adicciones, de control de peso, así como de salud sexual y reproductiva. A fin de abatir la corrupción y opacidad en las compras que realiza el gobierno de la ciudad, propusimos una iniciativa de reformas a la ley de adquisiciones que imposibilite los arreglos y negociaciones ilícitas entre funcionarios y proveedores. En la búsqueda por garantizar y brindar certeza al voto ciudadano e impedir que diputados emanados de un partido determinado puedan integrarse a otro diferente y así construir mayorías artificiales usurpando posiciones en la conformación de los grupos parlamentarios en la Asamblea Legislativa, presentamos una iniciativa de ley antitransfuga que ponga ejemplo a nivel nacional en este tema y fortalezca la vida democrática en la capital. Señalamos la omisión y el desacato cometido por el jefe de gobierno al no instalar el Consejo de Población, COPODEF, por sus siglas, y con ello dejar a un lado la implementación de acciones y programas de gobierno de largo plazo que consideran los cambios demográficos, a lo que la Infodef nos dio la razón al emitir un fallo a la Secretaría de Gobierno del Gobierno del Distrito Federal para que instalaran a la brevedad este consejo. La planeación demográfica requiere del análisis profundo de la responsabilidad del gobierno y la sociedad ante el cambio poblacional de la ciudad. Para ello llevamos a cabo el foro Transición Demográfica, Transición de Políticas Públicas, en el cual los expertos nos presentaron los retos y oportunidades que presenta el envejecimiento de los capitalinos y su repercusión en las políticas públicas. De igual manera, para conocer y generar propuestas para vincular la asignación presupuestal a los indicadores estadísticos que inciden en su planeación, realizamos el foro Factores Demográficos para la Asignación Presupuestal del Sector Salud, esto con el objetivo de fomentar la evolución progresiva del presupuesto de salud. En la discusión del paquete presupuestal para el 2010, logramos la asignación de $73.500.000 adicionales para la Delegación Benito Juárez, que se tradujeron en mayor seguridad para los habitantes de esta demarcación. Se logró la asignación de $20.000.000 para la agresión de una Unidad de Protección Ciudadana, la cual contará con policías altamente capacitados que vigilarán las calles para brindar mayor tranquilidad a las familias juarenses. Con estos recursos se consiguió también la inversión histórica de cerca de $18.000.000 para sustituir 11.000 de las 18.000 luminarias, rehabilitar cableado, conectores y otros dispositivos eléctricos, con lo que el 60% del sistema de iluminación de la Delegación asegura un tránsito seguro a los habitantes y visitantes. Logramos que la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal instrumentara un dispositivo especial de vigilancia en las zonas aledañas a la obra de la Línea 12 del Metro, a fin de resguardar la integridad de los transeúntes, habitantes, casas y comercios afectados por este proyecto. Impulsamos que se instrumentara un programa de exención del impuesto predial y del descuento del servicio de agua para los propietarios de los inmuebles afectados por la Línea 12 del Metro, que habían sido olvidados por las autoridades. Luego de una importante cruzada en defensa de los derechos de los ciudadanos en Benito Juárez, logramos reclasificar 500 manzanas catalogadas en los niveles alto y medio-bajo y popular, con lo que más de 85.000 habitantes, es decir, cerca del 25% de los juarenses se han visto beneficiados. Adicionalmente, a través del Módulo de Atención Ciudadana, se tramitaron cerca de 180 solicitudes de reclasificación, lo que se tradujo en un beneficio directo para las familias que vieron reducido hasta en un 400% el pago injustificado por este servicio. La problemática de la construcción de la Línea 12 del Metro ha generado infinidad de molestias en los ciudadanos, por lo que hemos dado seguimiento a ellas dando soluciones. Logramos la confinación del tramo ubicado en Ermita Iztapalapa, el cual tenía excavaciones expuestas que ponían en peligro la integridad de los transeúntes. Asimismo, dimos orientación a vecinos y comerciantes de la zona para solicitar los apoyos otorgados a los afectados de la zona. Aunado a ello, se ingresaron 1.500 gestiones ante diversas dependencias. Tramitamos ante el IMSS y la Secretaría de Salud la atención personalizada de pacientes por parte de estas instituciones. Además, se proporcionó orientación de diversos trámites, asesoría jurídica, notarial, empresarial y psicológica. Se realizaron jornadas comunitarias, eventos recreativos, talleres y recorridos, con lo que resultaron beneficiadas más de 5.000 personas. Participamos en los 48 Miércoles Ciudadanos, que ha llevado a cabo la delegación Benito Juárez, en los cuales dimos atención a más de 500 habitantes de la demarcación. A fin de brindar a la población técnicas de autoempleo, así como fomentar la participación ciudadana y la convivencia vecinal, se impartieron 61 cursos de tecnología doméstica en diversas colonias, así como de uso básico de sistemas computacionales, accesibilidad a la web y uso estándar de Microsoft Office 2007 para incrementar sus posibilidades de acceso a un puesto de trabajo. De igual forma, se impartieron talleres extras de filigrana, estimulación cerebral y manualidades. Concretamos la firma de un convenio con el CECATI, donde logramos obtener el 50% de descuento para las personas interesadas en continuar con sus estudios, además de canalizar a diversas personas al sistema abierto para terminar la preparatoria, proporcionándoles de igual manera un descuento al momento de pagar su examen. Muchos han sido los retos que este primer año de actividades ha representado para nuestro equipo de trabajo. Esto no hubiera sido posible si nuestra filosofía no hubiera permeado más allá de un membrete en el corazón y en la mente de muchos ciudadanos. Tenemos claro que estamos para servir a la población. Nos sentimos orgullosos de generar en el ciudadano expectativas diferentes, un modelo de atención cercano a la gente y más importante aún, un equipo que da resultados. Un año de esfuerzo y dedicación plena ha comenzado a rendir frutos. Y si bien es un primer gran esfuerzo, sabemos que queda gran parte del camino por recorrer. No descansaremos sin cumplir nuestra misión. Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y defender a nuestros vecinos de Benito Juárez. Trabajar para servir ha sido y seguirá siendo nuestra misión. Gracias a ti, habitante de esta ciudad, por darnos la oportunidad de trabajar por ti y llevar a cabo día a día acciones que sirven.